9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 901 de hoy viernes 8 de abril del 2022 y nuestro número ganador para Colón Anoche es 4 9 0 6 nuestro número ganador es 4906 le preguntamos a nuestro delegado correcto Karen, número ganador 4906 felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla feliz noche